¡Qué golazo! De lo que fue la noche ayer en Santiago del Estero, en un estadio mundialista, podríamos decir, directamente, hermoso, el estadio de la provincia del norte, donde se jugaba la Supercopa, donde esperábamos ver una final, creo que esperábamos algo parejo, siempre, siempre, me parece, o por lo menos en mi opinión, yendo o viendo lo más favorable a River Plate. Y la noche, o el resultado sobre todo, no perdonó, no perdonó a los de la academia, porque el primer tiempo fue bastante parejo, por lo menos en lo que yo vi, tuvo un tiro en el palo, Racing también, en el entretiempo el técnico ya Pisi se confunde, saca un delantero, pone un mediocampista, y en el segundo tiempo River, ahí sí lo pasa por el River Racing Club para terminar con un 5 a 0, donde la defensa de Racing no estuvo, donde el mediocampo de la academia no jugó, ni el Lolo Miranda, ni Rojas tuvieron su mejor noche, Aníbal Moreno poco pudo hacer en los 45 minutos que jugó, River campeón nuevamente, Nico, a ver, qué podemos decir, ¿no?, de este Supercampeón de Millonarios. Mirá, la realidad es que, como vos bien decís, hay veces donde cuesta quizá encontrar la explicación de resultados tan abultados, pero me parece que River es un claro campeón, campeón, más allá de que, como vos bien decís, en el primer tiempo no es que apabulló a Racing, ni mucho menos. Sin embargo, creo que River tiene una virtud muy, muy importante, que explica gran parte de este triunfo, más allá de que no es un torneo tan importante, pero no importa, bien ganado está, que es... Claro, es un estrella, es un campeonato y vale, y está perfecto, lo cuenta, listo. Ahora, yo creo que la gran virtud de River, y tiene mucho que ver Gallardo, obviamente, es la capacidad de reinventarse constantemente, y como River le para una línea de 3, 3-4-3 a Racing, digamos, de una forma distinta a la que venía jugando, y logra de esa forma, siempre con nombres distintos, hacer una misma cosa que tiene que ver con respetar la idea del juego de Gallardo. Para mí, es un equipo que, con muchos nombres nuevos, y una idea que se va renovando con distintas formas, pero siempre sigue una misma idea, y la verdad que me parece a mí, sin duda, el mejor equipo de Argentina. Después podemos indagar en detalles de qué pasó ayer, pero a priori me parece que es un triunfo que demuestra, una vez más, por qué River es el mejor equipo de América. ¿Sabés lo que me pasa a mí? Y lo que pienso es, ok, ayer River ganó 5-0 a Racing, ¿5 goles de diferencia entre River y Racing? No, son 5 goles de diferencia entre todos los equipos del fútbol argentino y River, me parece. Hoy en día, me parece que es así, no solamente Racing, ni ninguno en especial, todo el fútbol argentino está muy abajo de River, muy abajo, futbolísticamente. Y de varios del continente. No, ni hablar, ni hablar del continente. Charlie, ¿cómo viste vos el partido? Algo para decir de otro River, y de la leyenda de Apuso, que cada vez se agiganta más, porque le ganó una final al River de Gallardo. Exacto, el Barcelona, Lanús, Flamengo y Bracán, fueron los únicos equipos que le pudieron, no sé si dije Lanús, Lanús también, que le pudieron ganar una final al River de Gallardo. Pero bueno, esos son datos, no es una opinión, son datos fehacientes. Yo sí le encuentro un motivo a la victoria tan abultada de River, lo pierde Pizzi. Los cambios que hace en el segundo tiempo fueron terribles. Sacó a Matías Rojas y sacó a Neri Domínguez para poner a Piatti y a Zitanich. Juntás 72 años entre Zitanich y Piatti. Sacás a dos tipos del medio. A los 3 minutos, River ya hizo 3 a 0. A los 2 minutos, el cuarto, el tercero, y después le hizo el cuarto. Totalmente. O sea, no le podés regalar medio campo a River. Racing quedó muy largo y River, con la presión de la que ya estamos acostumbrados, no es que River cambió a River, jugó igual que hace, ¿cuánto? ¿Ya? ¿Seis años que estaba Gallardo? ¿Siete? Lo pierde Pizzi el partido. Y que claramente después se muestra su enojo que revoló los lentes y demás, ¿no? De todo ese acting. Pero para mí el partido lo pierde ahí. Porque, a ver, Racing dentro de todo, en el segundo tiempo, se acercó un poquito más. En el primer tiempo tuvo un tiro en el palo. No había tanta diferencia. Racing lo estaba llevando bien en el partido. Pero Pizzi, con esos dos cambios en el medio, ya está. Lo perdió el solo partido. Totalmente de acuerdo, Charlie. Totalmente de acuerdo. A ver, en lo que decís vos, la entrada de Piatti y de Zitanich, sobre todo más allá de perder el medio, vos jugás con un equipo de River que es muy dinámico. Es un equipo muy rápido. Que se destaca por eso, por el ritmo de juego alto que tiene. Y ponés dos tipos que pueden, con la pelota a los pies, puede ser lo que sea. Piatti puede ser un fenómeno con la pelota a los pies. Después vamos a decir mentira o no lo que estoy diciendo. Zitanich puede ser un fenómeno definiendo abajo del arco. Lo que sea, después vamos a decir mentira o no. Ahora, velocidad no tienen. Entonces vos no podés jugar. Lentitud con velocidad va a ganar siempre la velocidad. Nico Bosque, ¿te gusta más esto del análisis, de ver esto? Creo que es, a ver, como dice Charlie, lo pierde Pizzi justamente por eso. Por perder ritmo. Sí, yo coincido en gran parte del análisis que están haciendo. Me parece clara la diferencia de intensidad que hay. Me parece que esa es una palabra que está muy de moda hoy en día. Pero es verdad, el tema de la intensidad es algo que explica gran parte del partido de ayer. Creo que, otra palabra que también está muy de moda, el tema de las transiciones. Esto hay que verlo muy en detalle porque River, al momento de recuperar la pelota, que lo hace, como ustedes bien dicen, con una presión bastante alta, sobre todo muy intensa y muy bien coordinada, logra que después la transición defensa-ataque sea tan rápida que vos, a un equipo como Racing, te genera dos problemas. Primero que vos tenés que tener un retroceso rápido, indudablemente. La otra transición, la ataque-defensa. Y además que vos tenés que tener jugadores que sepan cubrir rápidamente esos espacios, que entiendan también la faceta defensiva. Y esto tiene que ver con tener jugadores completos. Esos famosos volantes mixtos de los que hablamos todo el tiempo son eso. Piaty es un jugador que con la pelota es muy talentoso, también lo es Zitanich, claramente, en otra posición, pero que defensivamente quizás no tienen la capacidad de incorporarse al bloque defensivo. ¿Para qué? Para quedar corto. Esto es algo que, por ejemplo, con todas las falencias que tiene, Soldano lo hace muy bien en Boca. Obviamente, salvando las distancias, pero River es un equipo que lo hace muy bien eso y por eso también yo creo que a Racing realmente lo dominó desde ese aspecto. Y yo no sé si es que lo pierde Piaty, perdón, Pizzi. O sea, es posible que el error de Pizzi haya sido no poder contrarrestar eso sabiendo que River siempre respeta ese estilo. Ahora, es complicado cuando vos tenés un equipo que hace tantos años está respetando esa misma idea que, como decía antes, con distintas formas hace lo mismo. Entonces, es complicado también. No es fácil seguir el ritmo hasta River. Ahora, Nico... No, igual, obvio. Pero bueno, los cambios tampoco ayudan. Por supuesto que no. Ahora, Nico, recién... Le tiró Kerosene al fuego. Le echó el leña al fuego. Ahora, Nico, justo recién lo nombraste a Boca, por ejemplo. Me parece que es un momento en el que también... Ya no hay mucho para hablar de River de Gallardo, ¿no? Venimos, por lo menos desde que arrancamos el programa nosotros, siempre estamos hablando positivamente del equipo de Gallardo, de que juega bien, de que va a salir campeón, de que va a pelear... Ya sabes, creo que era casi obvio que iba a ganar la Supercopa. Sí, lo que había que ver... Hoy hablaba con un amigo de Racing que me decía... Yo lo único que pedí era que no hagan un papelón contra River y ni eso me pudieron cumplir. Por ejemplo. Que, bueno, es una realidad lo de Racing. Así fue un papelón. Pero digo, si hoy en día comparamos a River con los cuatro grandes, no solamente con Boca, me parece que otra vez, como decíamos, River está arriba de todo el fútbol argentino. Boca, un equipo que la verdad que no juega nada, no juega nada a Boca. El otro día con Sarmiento casi pierde la bombonera con un equipo recién ascendido. Copa Argentina, los primeros 30 minutos del partido lo dominó Claypole, un equipo recién ascendido a la primera C. Después, la teoría, ¿no? El out of context total de los colombianos con Villa haciendo un gol y bailándole a los jugadores de Claypole. Ya de por sí, Villa, como decimos siempre, no puede jugar y encima le hace un gol a un equipo amateur, porque Claypole es un equipo amateur y les baila, siendo jugador del equipo, uno de los dos equipos más importantes del fútbol argentino. Con Racing, ni hablar, una institución que, ok, tiene un buen proyecto porque trae juveniles, porque lo tiene a Novillo, porque lo tiene a Copetti, a Chancalay. Clay, buenísimo, pero no le gana a nadie. Perdió con Aldo Sivi de local hace un par de fechas. El único punto que sacó Pizzi fue un 0 a 0 con Estudiantes de La Plata, que fue uno de los peores partidos que tuvo el fútbol argentino en los últimos 10 años, más o menos. Con Independiente, un equipo que ha caído institucionalmente, que también es un buen escalón que tiene River. Un equipo que no juega nada al Independiente tampoco, sobre todo por su historia, que de todas maneras se está sacando resultados porque está logrando su tercera victoria en cuatro partidos, todas con muy pocos goles, pero ganando al fin. Y un San Lorenzo, que ahora sí vamos a hablar después más en detalle quizás porque se viene el Clásico, que también vive un momento institucional terrible, que a los Romero la mitad de la gente los quiere, la otra mitad no los quiere. Piaty se va del club y los quema a los Romero. Dabo que parece perder los libros. ¿Cómo dijo? Dabo, dijo. Dabo. ¿Cómo? Dabo, Dabo. No, no, Dabo, Dabo, Dabo. Paren, paren, paren. No, no, no. Yo no soy el famoso personaje del contra, no, Dabo. No, parecido. Voy a conectar bien los auris. No, no. De hecho, Dabo me parece un gran técnico, pero para San Lorenzo perder 4-0 con Central Córdoba-Santiago del Estero en el nuevo gasómetro es una vergüenza, es una falta de respeto. Yo no sé cómo ven ustedes esta comparación entre River y los 4 grandes, ¿no? No lo comparemos solamente con Boca. Sí, probablemente Boca es la contracara de lo que pasa con River. Si uno analiza el juego de Boca el otro día, se da cuenta que es justamente todo lo contrario de lo que venimos nombrando con respecto a River. En el caso de Boca es un equipo que es muy predecible, que juega lento, que los jugadores a veces necesitan 2, 3 o 4 toques para pasársela después a otro compañero. Es un equipo que no tiene sorpresa. Que vos te das cuenta cuando agarra la pelota Cardona que... No tiene cajitas feliz, Boca. ¿Cómo? No tiene cajitas feliz, le falta la sorpresa. Esa es una buena analogía. Pero sí, cuando te decía, cuando Cardona recibe la pelota, vos te das cuenta que el tipo ya tiene en su cabeza un pase filtrado que va a sorprender a alguien. Puede ser un pase, puede ser un remate al arco. Ahora bien, para que Cardona haga eso, tiene que haber alguien que se desmarque. Y esto es el ABC del fútbol. El fútbol es asociaciones. Más que nada en el fútbol de hoy en día, en el fútbol moderno, vos necesitás que los jugadores se complementen entre sí. Digamos, tiene que haber desmarques constantes, tiene que haber un montón de movimientos que están trabajados tácticamente que no se ven en Boca. Y yo no quiero decir que Boca no tenga trabajo, porque en la semana seguramente lo trabajan. Pero evidentemente no hay sintonía entre el técnico y los jugadores, por lo menos a la hora de plasmar esta idea en la cancha. Y después el resto de los grandes, mirá, es muy difícil, porque vos recién describías la descripción, describías, valga la redundancia, describías al resto de los grandes. Y claro, casi todos están en crisis deportivas, cuanto menos en el caso de San Lorenzo Independiente, un poco más que eso. Pero, bueno, River hace un contraste muy grande porque tiene un proceso de mucho tiempo y porque con altibajos, porque los tiene, tiene altibajos, todavía sigue respetando una idea donde trae jugadores específicamente para las funciones que quieren y esos jugadores van y se adaptan a un molde que ya está armado. Entonces es muy distinta la situación. Y ahora, sí, Charlie. Sí. Sin quizás hacer las editoriales y analogías de cierto conductor de la una de la tarde, esto es simple. Cuando vos vivís con tus viejos, si la situación en tu casa, con tu mamá y tu mamá, ¿no? Si es un caos en tu casa, después en tu vida, en el colegio, en los estudios y demás, va a ser un caos. Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo tienen también una crisis dirigencial. En San Lorenzo, a Tinelli, muchos lo quieren, muchos no, hay una gran deuda. En Independiente, con los Moyano, pasa exactamente lo mismo. Boca, ni hablar. Racing, qué milito, qué blanco. En River, todos tranquilos, bien alineados, Donofrio, Francesco y Gallardo, tener los resultados en la gancha. Yo creo que también, en parte, es una crisis dirigencial. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Sí que las crisis institucionales tienen muchísimo que ver, muchísimo, porque River se fue al descenso en su peor momento institucional, si no vayamos a ver eso. Independiente también. Pero, Independiente también, todos los clubes que se van al descenso están mal institucionalmente. Pero, en el caso de River, yo creo que hay un montón de problemas. Seguramente, deportivamente, está muy bien conducido el club. Ahora, hay un montón de problemas económicos, un montón de problemas de la gestión. Sí, pero no hay una interna. Claro, tiran todos para el mismo lado. Tiran todos para el mismo lado, que es lo más importante. Vos te refieres a las relaciones entre ellos. Claro. A ver, ejemplo, en San Lorenzo, que le critican a Tinelli, que dicen, le diste la llave del club a los Romero, por ejemplo. Eso también genera una crisis en el plantel. En Independiente, con la falta de pagos, con el puesto que ocupan los Moyano, en Racing, que del lado de Milito, que del lado de Blanco, son todas... Bueno, en Boca ya lo hemos dicho, con el Consejo de Fútbol, peleado con el plantel, que son amigos, que Ruzo tira para acá, que tira para acá. Y en River no pasa eso. Entonces, eso también repercute en el campo. Puede ser, en River puede ser que no pase eso, quizá porque hay una figura que es indiscutiblemente el líder y que lo que diga Gallardo es palabra santa, quizá puertas para adentro. Y en el caso de Boca, bueno, es un poco más complicado, ¿no? Porque vos tenés una dirigencia donde está el máximo ídolo de la historia del club, sin ningún tipo de discusión, y después tenés jugadores que quizá están enojados por las formas de sus subordinados. Entonces, es una relación complicada. Ahora, te puedo decir también que Boca, en sus mejores años, los tuvo con jugadores recontra peleados entre ellos, porque el propio Palermo le pidió a Bianchi, antes de la final contra el Real Madrid, que ponga al Chelo, no, perdón, a Guillermo, a Guillermo del Chelo Delgado. Bianchi puso al Chelo Delgado y Boca le ganó al Real Madrid la final del mundo. Te puedo decir eso también. Pero después una en un millón. Sí, si vos estás bien en tu casa, las cosas te salen bien. Si hay quilombo, pelea entre tus viejos y demás, terminan saliendo mal. Ese caso de Boca, estaban todos peleados, tampoco había problemas con los jugadores, con los dirigentes y demás, pero era porque también eran todos cracks prácticamente y pusieron el equipo por delante y no les importaba, quizás no cobraron, que los habían mandado al psicólogo y demás, esas cosas. Pero yo creo que si estás bien dirigencialmente, los resultados llegan. Si ya la crisis viene de arriba y acá pongo también Huracán en el caso de los grandes, porque también Huracán tiene una crisis institucional que no sé, con un presidente que estuvo 10 años, que ahora hay uno nuevo que ganó, que es Garzón y demás, pero tampoco está bien dirigencialmente y también repercute en los resultados dentro del campo de juego. Bueno, justamente para ir cerrando lo que vamos a hablar en el tercero con Toni, así tenemos tiempo para hablar de España, de lo que se viene. Nico, para vos, el San Lorenzo Huracán que es el primer clásico que va a tener este torneo del fútbol argentino, porque la primera fecha el clásico o el partido internacional era Sarmiento Platén se quedó postergado, la segunda fecha fue argentino Junior Vélez, tercera fecha, ahora sí, con un clásico, ¿verdad? con San Lorenzo Huracán es un partido de saca técnicos para los dos clubes. Te corrigo algo chiquitito, ya se jugó un clásico que fue Platén se argentino Junior y ganó Platén se 1 a 0. Dicho eso... Bueno, es verdad, es verdad, no estaba como intersonal, tenés razón. Dicho eso... Y Platén se River también se jugó. Claro. Ya dijimos, ya hablamos de esto, no es clásico, no es clásico, es un partido picante pero no es clásico. Bueno, de barrio puede ser, quizás. Yo creo que el de San Lorenzo y Huracán es un partido que lamentablemente en el fútbol argentino es saca técnicos. Yo creo que idealmente, yo quizás soy un poco idealista pero bueno, creo que así deberían ser las cosas. Debería ser un partido en el que, obviamente, con las ganas que te produce ganar el clásico, también tenés que ser un poco más racional y entender que en el caso de San Lorenzo hay un técnico que está hace poco tiempo, que si bien tuvo malos resultados, se tiene que traer a partir de la convicción de que el tipo va a tener tiempo de trabajo y va a poder ganar el partido. En el caso de Huracán, bueno, quizás, Damonte, estás un poco más de tiempo pero me parece que si vos tenés la convicción por un técnico, no podés echarlo por un partido. Perfecto. Charlie, lo más imparcial posible, como quieras vos. No, no, yo sí. ¿De qué se nos viene en este salón de Huracán, en este clásico, el clásico de barrio más grande del mundo, ¿no? Exacto. Y va a ser el primer clásico, quizás multitudinario, no, sin menos, especial a Platense argentino, que va a ser sin público. El primer clásico en pandemia, así grande, por así decirlo. Yo creo que va a ser un partido con muchas ganas, más ganas que fútbol. Al parecer, Davos va a poner a uno de los romeros, quizás ahí va a tener un poquito más de juegos a Lorenzo, pero del lado de Huracán, yo creo que va a ser más ganas que fútbol. Yo a Damonte lo veo muy perdido, o sea, Damonte es un técnico que la fecha pasada se quedó con nueve jugadores Atlético Tucumán. Huracán conoce y sacó a los dos laterales. O sea, es un técnico que sorprende, que nunca termina con el mismo esquema con el que arrancó el partido. Va a estar lesionado Chávez, Mendoza no se sabe si llega, va a atajar Mesa, que es un arquitecto juvenil que debutó la fecha pasada. Sinceramente, va a ser un partido muy difícil, más de visitante, una cancha que Huracán le costó siempre desde que hicieron el estadio en Bajos Flores. Una sola vez, Huracán pudo ganar en el 2001 con un gol del Tito Villa. Así que va a ser un partido muy complicado de parte de Huracán y de San Lorenzo también, porque los resultados no lo acompañan y aparte no va a tener el apoyo de la gente, porque en los clásicos la gente juega un papel primordial. Eso es una realidad. Y al ser sin público, eso también quizás le quita un poquito de envío anímico, por así decirlo, a San Lorenzo. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que se viene para este partido, este San Lorenzo Huracán, por cuarta fecha del fútbol argentino. Tercera, ¿no? Tercera fecha, ¿no? Cuarta, cuarta. Ya cuarta. Ya cuarta fecha. ¿Cómo? Cuarta. Cuarta, cuarta. Ya cuarta fecha de este campeonato, de este campeonato entre comillas. ¿Qué? Manu, podemos ir a la tanda primero y después de la canción hacemos radio en vivo y cambiamos todo lo que teníamos pensado. Quédense ahí para el tercer bloque porque se viene Tony Hernández para charlar de lo que va a ser el Atlético Madrid Real Madrid este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!